El Centro de Astrobiología de NASA El Centro de Astrobiología de NASA Vamos a los laboratorios dentro de NASA Y hacemos experimentos físico-químicos Donde podemos entender lo que hemos medido Es como que buscamos la explicación a la que estamos viendo Una de las grandes cosas de NASA Es que es un centro que tiene muchísima tecnología Y gente muy calificada NASA nos permite libremente desarrollar nuestra investigación Tenemos muchas herramientas Y nos hace, nos potencia como nunca nuestra investigación Y nos hace, nos hace, nos hace, nos hace